Saludos amigos que nos acompañáis en estos vídeos. Hoy estoy aquí con mi amigo Jordi para presentaros... El Blackmagic Web Presenter, un codificador de streaming que se caracteriza por ser pequeño, por ser compacto y muy muy fácil de usar. ¿Esto qué sería? Para hacer streaming, ¿no? Esa palabra que nos da miedo a la gente del vídeo, que dices que tengo que abrir puertos, cerrar puertos, IPs... Aquí ni puertos ni acueductos, nada de nada. Muy bien. Exactamente. Conectamos lo que sería una señal de HDCD y una señal de HDMI. Podemos utilizarlo de dos posibles maneras. Con una tapa ciega, por tanto, trabajaríamos con una única señal o incluso se le podría acoplar lo que sería un frontal, como si fuera los antiguos... Sí, sí, sí. Me he acordado uno que me robaron. Entonces, aquí podría seleccionar entre la fuente 1, fuente 2, ya sea el corte o mediante lo que sería un encadenado. La salida, que es lo importante, tenemos una conexión USB 2, conectaríamos un ordenador a un PC o un Mac o una torre o un portátil, da igual, en ese sentido, es totalmente transparente. Y luego, desde la aplicación que quieras utilizar, Skype, YouTube, Facebook, lo que te dé la gana, a partir de aquí tiras para arriba y publicas en Steam. O sea, ideal aquello que me piden un vídeo para YouTube, para Facebook, esta es la clave. Perfecto, por ejemplo, para un entorno de educación, lo típico. Tengo una señal de vídeo que me viene de una cámara, una señal que me viene de un PowerPoint y saco por HDMI desde la tarjeta gráfica. Y aquí, sencillamente, lo que hacemos es preparar el vídeo, lo comprimimos, en definitiva, para que luego subirlo a una plataforma. Lo que me estás contando es como un pequeño mezclador, ¿no? Yo puedo aquí pinchar, decir, de una fuente a otra y hacer transiciones y sin salto se ve bien, ¿sí? Perfecto. Buenísimo. Es decir, te deja la señal preparada para que, sencillamente, ya publiques directamente contra la plataforma. Me encantan estas cositas que traes a veces. Pues claro que sí. Todo lo que sea hacernos la vida más fácil, se agradece. Desde luego, desde luego, que lo simplifica. Si lo queréis probar, en alquiler ya lo tienen disponible y, si no, pues evidentemente en venta. Seguimos en contacto y gracias por ver este vídeo.